se reportó en este municipio debido al cateo de un domicilio ubicado en la colonia Santa María. Aquí le presentamos todos los detalles. Elementos de la unidad contra el narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado catearon una vivienda en el municipio de García, donde aseguraron diversas cantidades de droga y un vehículo. Fuentes allegadas al procedimiento indicaron que en el lugar no hubo detenidos, pues la casa estaba momentáneamente sola y tampoco se decomisaron armas. El operativo se llevó a cabo la mañana del jueves en la calle San Ezequiel, entre Santa Ángela y Santa Verónica, en la colonia Santa María. El personal de la Agencia Estatal de Investigaciones que llevó a cabo la incursión fue apoyado por elementos del Ejército y de la Fuerza Civil, quienes resguardaron el perímetro. Se trata de una vivienda de una planta, la cual estaba aparentemente sola, aunque amueblada, mientras era vigilada por una perra de la raza Pitbull suelta en el área de la cochera. Momentos después de que las autoridades se retiraron, al lugar llegó una mujer que dijo ser la propietaria del inmueble y quien aseguró que él mismo se encuentra deshabitado. En tono molesto, dijo fuera de entrevista que los agentes policíacos le dañaron las chapas y cerraduras de todas las puertas, además de que el interior lo dejaron en completo desorden. Se espera que en el transcurso de las próximas horas, las autoridades estén en condiciones de brindar la información en torno a los resultados del mencionado cateo.